Hoy se ha registrado que se ha triplicado el precio del limón a 7 soles. El kilo que antes costaba 2 soles, luego 3 soles, hoy está a 7 soles el kilo. Nosotros hemos llegado hasta el mercado 10 de junio en INSA para conocer cómo se está manejando el precio de estos productos, que es muy utilizado para bebidas como la limonada, la quinta morada, así como también ensaladas, causas, ceviques. Y lo que también nos indicaron los comerciantes de este mercado es que ellos no ganan absolutamente nada, ya que traen el producto solo para surtir parte de lo que es su mercadería. Vamos a escuchar lo que indicaron. 7.50 ¿A usted cuánto le está costando? ¿Cómo le está comprando? Ya, a nosotros nos cuestan la parada 6.80, 7, 6.50, dependiendo del tamaño. ¿Ya está ganando? Mínimo para surtir el producto. ¿No está ganando nada? No, no se gana nada. No se gana mucho nada, porque tampoco no puede cobrar mucho porque los... ¿Cuánto está hoy día el limón? El precio está a 7. 7 soles. ¿Ha subido en estos días? Sí, 7 a 5. 7 a 7.50. ¿Cómo le está consiguiendo usted para tenerlo acá? 6.50, casi 7, casi nada. ¿Limón? 7. 7 soles el kilo. ¿Ha subido en estos días? ¿Ha subido en estos días? Sí. Sube a un diario, un sol, 50. Pero hoy día 7 soles. Gracias. Bien, entonces, precisar que el saco que antes costaba 80, 90 soles, ahora supera los 200 soles. Asimismo, esta alza podría influir en el alza también de los platos gastronómicos en los mismos hogares. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Informo ya que la inmensa para exitosa Perú en Lima por los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz. Gracias. 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 Gracias.